Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Usted por enamorado, tan viejo y tan pocodillo Usted por enamorado, tan viejo y tan pocodillo El pollo que tiene al lado, te hace yo perder el trillo Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trobada Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trobada Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Ay, 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 canta y no llore el día de hoy Óyame, compay, no deje el camino por coger la vereda Porque cantando se alegra, cielito mío, los corazones Óyame, compay, no deje el camino por coger la vereda No hable de tu marido, mujer Mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento Porque no ha llegado la hora fatal Óyame, compay, no deje el camino por coger la vereda Óyame, compay, no deje el camino por coger la vereda Óyame, compay, no deje el camino por coger la vereda Óyame, 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 óyame el mayor Óyame, compay, no deje el camino por coger la vereda Pero este señor está en el paso y no me deja pasar Óyame, compay, no deje el camino por coger la vereda Calamán, 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 con che vereda Mira como che vera, manto a su madre Óyame, compay, no deje el camino por coger la vereda El final